Ok, entonces es Skill 15, que son las habilidades que siguen de lo que es este, de las habilidades más importantes de Structure and Written Expression. Esta es Inverts, Subjects, Inverbs with Question Words. Ok. Aquí lo que tenemos es que, bueno, es como que recuerden que existen unas Question Words, que estas son las que comúnmente estas tres, les llaman las UH Questions, las preguntas que empiezan con WH y esta que es How, ¿verdad? Que son el qué, el dónde, el por qué y el cómo. Ok, entonces aquí lo que tenemos es que debemos de recordar que cuando hacemos una pregunta, ¿verdad? Y empieza con una UH Question, pues tenemos que invertir el sujeto y el verbo, ¿verdad? Y esto es algo bien básico, pero que en el TOEFL vienen ejercicios así, o sea, es tan básico, pero así vienen, de que a lo mejor esto puede estar volteado, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Puede estar el DA primero y luego el YES, acuérdense que aquí lo que queremos es invertir, invertimos el sujeto y el verbo. Este es el verbo, acuérdense que este es el verbo TO BE, conjugado, y este es el sujeto, the homework, ¿verdad? Este es como que el objeto, el sustantivo. Entonces, en una pregunta siempre la estructura, pues va a ser, va a ser esta, ¿no? Va a ser UH Question, puede ser How, ¿verdad? Después vamos a tener el verbo, puede ser el verbo TO BE o otro, ¿sí? Y después, o sea, el verbo TO BE o algún otro auxiliar como DO, DID, ok, THOSE, un auxiliar de pregunta, y después vamos a tener el sujeto, ¿ok? O el sustantivo. Entonces, aquí tenemos esa estructura y es que nos acordemos, ¿verdad? Que hay que invertir. Este es el sujeto y este es el verbo. En una oración normal, que no es una pregunta, no sucede esto, ¿verdad? Una oración, pues primero tenemos al sujeto, luego tenemos el verbo, ajá, y ya luego, pues algún otro predicado o alguna otra parte, ¿sí? Y cuando hacemos preguntas, tenemos que acordarnos que, pues es, se, se invierte. Esa es la, eso es aquí lo que tenemos que recordar. Sí, de hecho, estas habilidades que vamos a ver hoy tienen mucho que ver con cuándo se tiene que invertir el sujeto y el, y el verbo, ¿ok? So these words, these words can be together, can join together to clauses, and in this case, the subject and the verb that follow are not invert, ¿verdad? Tenemos que estas palabras, a veces se pueden unir juntas con dos cláusulas, y en este caso, el sujeto y el verbo que siguen no serán invertido. Por ejemplo, aquí, acuérdense que una cláusula es como tenemos un sujeto y un verbo, y luego otro sujeto y un verbo, y a veces podemos tener una cláusula, en dos cláusulas, perdón, una sola oración. Aquí tenemos, por ejemplo, un sujeto, que es este, I, aquí tenemos el verbo, I don't know, ajá, y esta es una cláusula, porque aquí tenemos un sujeto y un verbo, bueno, aquí termino la cláusula, y yo quiero decir, no sé cuál es la tarea, sí, what the homework is, este es un error que yo, este, bueno, en los años que he dado clases lo veo bastante, también cuando las personas hablan, cometen mucho este error, que dicen, por ejemplo, aquí, esta no es una pregunta, o sea, en español es igual, en español podemos decir, cuál es la tarea, y luego decimos, no sé cuál es la tarea, ajá, o sea, seguimos la misma estructura en cuál es la tarea, pero en este caso, en inglés, cuando esa misma pregunta de cuál es la tarea, pero le precede alguna otra cosa, o sea, no es una pregunta como tal, sino que estoy diciendo, no sé cuál es la tarea, más no te estoy preguntando cuál es la tarea, o sea, cuando no es una pregunta como tal, lo que sucede es que ahí no se van a invertir, o sea, ahí no se invierten, así como acá, si decíamos, what is the homework, primero el verbo to be, acá no, porque esta no es una pregunta, sí, o incluso este, bueno, si lo fuera, incluso tampoco no se invierte, ¿por qué? porque no es como la pregunta principal, entonces aquí tenemos, cuando tenemos dos cláusulas, en este caso el sujeto y el verbo no se van a invertir, si no se invierten, aquí está el qué, cuál, o qué es, qué, la tarea, y en español sería qué la tarea es, ¿verdad? pero así es en inglés, y ese es un error que yo veo mucho, o sea, que quieren decir, no sé cuál es la tarea, I don't know what is the homework, y ponen el is, hagan de cuenta aquí, aquí lo ponen, como si esta fuera una pregunta y no lo es, estoy diciendo, no sé cuál es la tarea, más no estoy preguntando, sí, entonces en el TOEFL si vienen ejercicios así, si vemos que no es una pregunta, ok, no es una pregunta, y aparte, tiene una cláusula atrás, o sea, entonces no es, no es, y no tenemos que poner, que invertir el sujeto y el verbo, sí, igual aquí, when I can leave, I will take the first train, cuando me pueda ir, tomaré el primer tren, tampoco es una pregunta, es cuando me pueda ir, ajá, when I can leave, I will take the first train, ¿cómo quedaría si esta, si fuera una pregunta, cuando me puedo ir, tendríamos que invertir estos dos, tendría que ser, when can I leave, verdad, diríamos, when can I leave, y esa sí sería una pregunta, con su signo de interrogación, ok, pero esta no es una pregunta, entonces no se van a invertir, do you know where you are going, ahora aquí, aquí está, aquí sí es una pregunta, y ustedes, bueno, ahora sí que se preguntarán, bueno, si es una pregunta, ¿por qué no están invertidos? ¿por qué no dice are, primero aquí, y luego you, sí, porque esta es una pregunta indirecta, cuando yo pregunto, ¿sabes a dónde vas? ¿o sabes a dónde van a ir ustedes? ¿sabes a dónde van? en realidad, lo que yo te estoy preguntando, es si sabes o no, esta es la pregunta principal, do you know, o sea, aquí la respuesta, que va a ser un yes, I do, o un no, I don't, esa es la pregunta principal aquí, ¿sabes o no sabes? más la pregunta no es, ¿a dónde van? te estoy preguntando, ¿sabes a dónde van? sí, sí sé, o no, no sé, entonces, aquí también se invierte, porque es como, si tuviéramos esta, ¿verdad? metida en otra pregunta, pero la pregunta principal es esta, do you know, y aquí sí están invertidos, aquí tenemos el do, el auxiliar, y luego el verbo, ¿verdad? o sea, aquí sí los tenemos, tenemos aquí invertido, entonces acá no, porque esta no es la pregunta principal, sí, y ese es un error que yo veo mucho, ¿no? que dicen, ¿sabes a dónde vas? do you know where? y luego hacen, como en su cabeza, hacen la estructura de una pregunta, where are you going? y no debe ser así, porque en sí, esta no es la pregunta principal, la pregunta es esta, ¿sabes a dónde va? ¿ok? ese es un error muy común, y esa es una habilidad que debemos de desarrollar en inglés, porque como en español no es así, por eso se cometen muchos de los errores, ¿verdad? los que somos signativos del español, que me imagino que es su caso, esos errores se cometen mucho, porque pues nuestra estructura de la gramática es diferente, y a veces en inglés lo que queremos, pues nada más es como que ir traduciendo, palabra por palabra, y no es así, ¿verdad? o sea, la gramática y la estructura es diferente, ¿ok? y si no lo practicamos así, entonces solemos cometer mucho ese error, ¿ok? no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí chicos, chicas, ¿no? ¿todo bien? ok, lo muestro, ok, entonces bueno, el siguiente es igual, aquí tenemos, ah, eso es lo que les estaba explicando ahorita, dice who, what, aquí estas son las UH questions, acuérdense que esta es quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo, ¿sí? entonces cuando tenemos una question word, como estas, pues es la estructura, es esta, ¿no? where, o what, ¿verdad? que sería aquí, are, el verbo, y they, el sujeto, esa es la pregunta, bueno, el question word connects two clauses, pero cuando esta question word, como vimos en la oración anterior, conecta dos cláusulas, entonces aquí no vamos a invertirlo, como aquí, aquí tenemos primero el verbo, y aquí el sujeto, y aquí no, aquí tenemos primero el sujeto, y acá el verbo, ¿sí? entonces chequen ahí la diferencia, ¿ok? Entonces pasamos a la siguiente skill, ¿verdad? que es skill 16, After ideas expressing place, the subject, and the verse sometimes emerge in English, this can happen with single words, expressing place, such as here, there, or nowhere. estas son habilidades bien importantes, y que creo que muchas veces solo se tocan como en un curso de preparación para TOEFL, o algo más avanzado, porque cuando vemos los niveles de inglés, a veces no se ven este tipo de cosas, por eso es importante que ustedes la sepan, que también cuando hay unas palabras que indican lugar como here, que es aquí, ajá, there, ahí, o nowhere, en ningún lugar, también, en algunas ocasiones, sometimes, no siempre, o sea, no es una regla de que siempre se vaya a hacer así, pero en algunas ocasiones se invierte, ¿ok? Por ejemplo, dice, here is the book that you lend me, ¿verdad? Aquí está el libro que tú me prestaste. There are the keys that I told I lost. Now where have I seen such beautiful weather? ¿Ok? Entonces, igual, ¿verdad? Aquí tenemos here is the book, como aquí tenemos, algunas veces se invierte, ¿sí? Cuando usamos este, este tipo de, de palabras, ¿sí? Se invierte quiere decir que primero vamos a poner el verbo, o sea, cuando les hablen de que se invierta, es que primero el verbo, como aquí, y luego el sujeto. Aquí está el verbo, aquí está el sujeto, aquí está el verbo, y aquí está el sujeto, ¿sí? Entonces, con palabras que indican lugar como here, there, y nowhere, algunas veces también se va a invertir. A lo mejor aquí lo ven muy normal, porque pues en español es igual, decimos, aquí está el libro, no decimos, aquí el libro está. Ajá, o sea, en español también lo invertimos, por eso esta habilidad, pues se les va a hacer como que, pues muy normal, porque en español también lo hacemos. Ajá, pero bueno, es parte también de la, de la gramática en inglés, a lo mejor para alguien de otro idioma, sí tendría que saber. Ajá, entonces, entonces después tenemos, a skill 17, inverse subject and verb, with negatives, vea, también vamos a invertir el sujeto y el verbo, cuando estemos hablando de negativos. The subject and the verb can also be invert after certain negative and unrelated expressions, when negative expressions such as no, not, or never, come at the beginning of a sentence, the subject and verb are invert. cuando palabras negativas como no, not, or never, están en el principio de una oración, a veces también el sujeto y el verbo se invierte. Ajá, a lo mejor ustedes lo han visto, pero no saben por qué, sí, esa también es una parte de la estructura del inglés. Por ejemplo, dice, not once did I miss a question, sí, es como que en ninguna ocasión me perdí yo una pregunta, did I miss a question, ok, aquí estamos invirtiéndolo, en vez de que yo nada más ponga, ninguna vez me perdí, ponga aquí con ED, me perdí una pregunta, sí, como la oración comienza con una expresión en negativo, como no do once, vamos a invertir el verbo y el sujeto, si aquí este verbo está en pasado, no quiere decir que yo voy a poner missed con ED y luego el I, sino que voy a usar su auxiliar y luego el sujeto, sí, ninguna vez me perdí yo una pregunta, aquí tenemos otro ejemplo, never has Mr. Jones taking a vacation, qué quiere decir esta oración, que Mr. Jones nunca ha tomado unas vacaciones, nunca Mr. Jones ha tomado unas vacaciones, como la oración empieza, con una palabra que tiene connotación negativa como never, que es nunca, primero voy a poner el verbo y luego el sujeto, ok, no quiere decir que siempre así sea la estructura, a lo mejor ustedes cuando vieron el tema de presente perfecto, pues ustedes lo vieron, que la estructura pues era primero el sujeto, verdad, que sería en este caso Mr. Jones, ajá, y que luego, bueno, aquí era el sujeto, y luego el has, o el half, verdad, que es como el auxiliar, que viene siendo el auxiliar de presente perfecto, el verbo auxiliar, y que luego, después de eso, pues venía el verbo presente perfecto, pasado participio, ¿no? que es el, el pasado participio del verbo take, que es taken, un past participio, ok, esta, esta es la estructura así normal, ajá, entonces aquí, ¿por qué se invierte? Porque la oración empieza, o sea, le precede una expresión que está, que es una expresión negativa como never, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo único que voy a hacer es, pues invertir el, el verbo, verdad, con el, el verbo en pasado participio, con el, con el auxiliar, entonces voy a poner primero, never has, sí, Mr. John's taking a vacation, les digo, estos son, estos tips y son muy importantes, porque, luego esto no se ve en las clases normales de inglés, o sea, se ven mucho las estructuras, pero no se ve, bueno, ¿cuándo voy a cambiarlo? porque así es el uso del inglés, at no time, ninguna ocasión, o ninguna vez, can the woman talk on the telephone, la mujer puede hablar, por teléfono, o sea, ella nunca puede hablar por teléfono, en ninguna ocasión, puede ella hablar por teléfono, ¿ok? ¿Cómo empieza con una oración, con una frase, una palabra, que tiene una connotación negativa, entonces por eso, por eso aquí, pues tienen que voltearse, ¿verdad? lo que es el verbo, que es can, con el, con el sujeto, ¿verdad? que es the woman, ¿ok? Entonces esto sí, esto también lo encontramos en el, en el examen, si vienen así, y cuando no sabemos, como estas skills, pues queremos hacerlo, como siempre normal, o sea, the woman can talk, así como la estructura del español, ¿sí? Entonces ahí sí es importante, practicar, estas estructuras, vamos a ver aquí, más ejemplos, estos son otras, otros negativos, aquí en el ejemplo, teníamos not once, never, at no time, aquí tenemos otras como no, not, never, neither, nor, y todas estas que ya hemos visto, que expresan como, como casi nada, se acuerdan que vimos que son casi negativas, si esas que son también casi negativas, como scarcely, scarcely, barely, que quiere decir este, muy apenas, estas dos, barely, scarcely, seldom, es raramente, raramente, only, solo, acuérdense que only, cuando nos ayuda para expresar cantidad, viene siendo como que nada más me queda, only two, o sea, casi, solo me quedan dos, como que son las únicas, casi no tengo nada, ajá, so, when a negative expression appears in front of a subject, in birth, at the beginning of a sentence, or in the middle of a sentence, the subject and birth are inverted, ¿verdad? dice que cuando aparece una de estas, ajá, de hecho aquí nos dice que al principio de la oración, o a la mitad de la oración, el sujeto y el vero se van a invertir, ¿qué dice aquí? aquí, rara vez, sí, ellos estuvieron tan felices, en español no lo diríamos así, ¿verdad? en español diríamos, rarely, they were so happy, ajá, pero en inglés, cuando es la oración, empieza con una expresión negativa, vamos a invertir el verbo y el sujeto, ¿verdad? o sea, vamos a poner primero el verbo y luego el sujeto, rarely were they so happy, rara vez estuvieron ellos tan felices, esto me imagino que proviene como de darle énfasis a esto, de rara vez estuvieron tan felices, ajá, al ver más, darle más énfasis al verbo que al sujeto, sí, como que de ahí proviene la expresión, ok, entonces esto es importante, también que lo tomen en cuenta, ahora, ¿cuándo más vamos a invertir el sujeto y el verbo? con los condicionales, in certain conditional structures, the verb and verb may also be inverted, this can occur when the helping verb in the conditional clause is had, should, or where, and the conditional connector if is omitted, acuérdense, no sé si alguna vez lo vieron, pero, bueno, if es una, es para hablar acerca de una, de una condición, ¿verdad? es como el si, si llueve, if rains, if it rains, ajá, pero también se puede utilizar, y eso a lo mejor lo vieron en algún nivel de inglés, que a veces se puede omitir, y como quiera, la oración es como condicional, ¿sí? ahorita vamos a ver cómo, ¿sí? o sea, es cuando, eh, el, el que ayuda, a este condicional, si es un hat, si es un should, or where, lo podemos omitir, la palabra if, ¿sí? ahorita vemos uno, creo que viene más adelante un ejemplo, igual, aquí es este, invertir el sujeto y el verbo con, eh, los comparativos, an inverse subject, in verb may occur after, a comparison, the inversion of a subject, in verb after a comparison, is optional, en este caso también, cuando hacemos una comparación, podemos invertir el sujeto y el verbo, pero dice que aquí en este caso es opcional, ¿verdad? no es así como que una regla, ¿sí? and it's rather, a formal structure, se utiliza más invertirlo, cuando estamos hablando, de manera formal, o en un escrito formal, there have been a number of in verb comparison, on recent TOEFL tests, incluso nos dice que ha habido muchas de estas, ejercicios en el examen TOEFL, de comparación, o sea, de, de cómo se, de cómo se invierten, el sujeto y el, y el verbo, cuando estamos haciendo una comparación, por ejemplo, aquí, dice, my sister spends more hours in the office, than John, ¿verdad? esta sería como que la estructura normal, mi hermana pasa más horas en la oficina que John, este es un comparativo, ustedes ya lo conocen, ¿verdad? que es más, que, more than, ¿sí? my sister, aquí está un sujeto, y aquí está el otro sujeto que estamos comparando, ¿sí? ahora, dice que, por ejemplo, lo podemos hacer así también, my sister spends more hours in the office, than John does, ¿sí? si se fijan aquí es igual, todo, todo es igual, pero también podemos poner, esto, ¿sí? que es como decir, pasa más tiempo, de lo que lo hace, también se puede utilizar de esa manera, ajá, ¿por qué? porque estamos hablando de que pasa tiempo, ¿sí? es una acción, ¿puedes repetirlo otra vez? Fisher, sí, no, no sé, no sé, creo que se cortó, ah, si es que luego me sale, por eso apagué la cámara, porque luego me sale, la conecté, ¿me escuchan bien ahí? Sí, ya, ok, ok, entonces, ah, bueno, decíamos que cuando estamos hablando de una comparación, así como aquí, pues esta es una estructura normal, ¿verdad? Mi hermana pasa más horas en la oficina que yo, ok, en algunas veces, en esta misma oración, le podemos añadir el auxiliar do, porque es una acción, ¿sí? Y esto quedará decir lo mismo, ¿verdad? Mi hermana pasa más tiempo en la oficina de lo que lo hace John, de lo que John lo hace, por decir, ¿verdad? Es como decir en español, mi hermana pasa más horas en la oficina que John, y acá es, mi hermana pasa más horas en la oficina de lo que John lo hace, ¿verdad? Hasta ahí, pues todo bien, es una estructura comparativa, déjeme conectar el cargador, ok, y entonces, ¿sí me escuchan ahí? La última esta, es en donde sí, estamos haciendo el cambio, ajá, aquí, si se fijan, estamos volteando estos dos, dos John, ajá, ¿por qué? Porque es una comparación, ahora nos dice que esto es opcional, ¿sí? Pero si por ejemplo, ya ven, ya hicieron algunos ejercicios, ¿verdad? Creo que Sugei ya hizo uno, no sé si en manual de estructura, ¿sí? Sí, por ejemplo, nos dan una oración, nos dicen, a ver, ¿qué es lo que está aquí mal? ¿O qué palabra le falta? Sí, por ejemplo, si aquí hubiera un espacio en blanco, ajá, y acá tuviéramos la opción do, dos, o otro verbo, pues diríamos, pues le falta el dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el do, es el auxiliar, que nos expresa una acción, para tercera persona, porque estamos hablando de John, y como es un comparativo, entonces estamos poniendo como que la acción de lo que lo hace John, primero el verbo, ¿verdad? La acción, y luego el sujeto, ¿sí? No es obligatorio, pero si nos encontráramos una, les repito, una oración así, pues ya saben que iría ahí, ajá, tal vez si no vemos esta habilidad, pues dicen, está bien, ¿verdad? Mi hermana está como esta, si le quitamos esto, queda igual a la primera, ¿sí? Y si no saben, a lo mejor esta habilidad, y tienen aquí un espacio en blanco, dirían, pues no, no sé qué va, porque pues está bien así, bueno, es que hay la opción, ¿sí? De que le podamos añadir el dos, como para darle más énfasis, mi hermana pasa más horas en la oficina, lo que lo hace John, ¿sí? Entonces por eso aquí en el, en, acá en la, bueno, la regla decía que esto pudiera ser, eh, opcional, ¿verdad? O sea, esta inversión, invertir, el sujeto y el verbo, es opcional, ¿ok? Pero que si han puesto muchos, de estos últimamente en el TOEFL, ajá, aquí tenemos más ejemplos, the subject, Amber may invert after a comparison, puede invertirse, acuérdense que esta palabra de may, esta palabrita significa, puede, es una posibilidad, más no es algo, como, como que sea así, este, pues obligatorio, ¿ok? Entonces aquí tenemos, we were, vea, nosotros estuvimos, más preparados, aquí está la comparación, ajá, more prepared than, the other performers, más preparados que los otros, eh, performers es como, eh, como les diré, esa palabra en español, performance es así como alguien que interpreta algo, ¿sí? Puede ser un cantante, o alguien que interpretó algo, ¿sí? Y aquí pues está el where, ¿verdad? Que puede ser o no, también estuvimos más preparados, que lo que los otros artistas, por ejemplo, estuvieron, ajá, y entonces lo que nos dice, esto que no es como una regla, sino una posibilidad, es que pudiéramos invertir, ¿verdad? este sujeto con este verbo, we were more prepared than where, the other performers, todo el sujeto es esto, los otros, los otros interpreters, ¿ok? Y esta regla es opcional, pero es también como, queremos dar énfasis, ¿verdad? Como decir, a ver, nosotros estábamos más preparados de lo que lo estaban los otros, es opcional, pero como que responde a eso, a darle énfasis también a algo, y también nos dice que es, que suena más formal, ¿sí? Que eso se usa más en lo formal, la subject, verb inversion, after a comparison, sounds rather formal, suena un poquito más formal, suena más formal decirlo así, que como arriba, entonces a veces se invierte, como para darle también esa, esa formalidad, aquí, bueno, les pongo un enlace, este sí hay que copiarlo y pegarlo, y viene un ejercicio de esos de blogs, pero igual no es como el de, en la plataforma, como quiera tenemos el ejercicio, ¿sí? Pero ustedes lo, lo pudieran ahí buscar, y skill 20, I may verbs agree after prepositional phrases, ay, bueno, esto también, esto de verles, esos también vienen muchos en el, en el TOEFL, de hecho, en los que van a hacer de práctica, se los van a encontrar, que es, eh, pues hacer que concuerde, ¿verdad? Los verbos, make verbs agree, hagan que concuerden, después de la frase preposicional, fíjense que este también es un error, como de no entender bien una oración, o quién es el sujeto de la oración, si yo aquí digo, imagínense que aquí no tuvieran, este, los paréntesis, si no tuviéramos los paréntesis, y, y damos un vistazo, así muy a la ligera, esta oración, eh, ¿quién pensarían ustedes, que es el sujeto de esta oración? ¿Cuál es el sustantivo en esta oración? ¿Cuál es el sujeto? ¿Las llaves o las puertas? ¿Qué pensarían ustedes? Las llaves, en este caso, sí está muy bien, ¿verdad? Son las llaves, y qué bueno que piensen así, porque sí son las llaves, pero muchas veces, bueno, a lo mejor como que los paréntesis, nos dieron un poquito la idea, pero ya en el, en el examen TOEFL, pues no van a venir, ajá, entonces a veces pensamos, que el sujeto es este, y decimos, a ver, a ver, como que este verbo, este verbo tuvi, este, pues, ¿a quién le debería de corresponder? ¿verdad? Dices, no, pues está bien, porque es plural, y aquí dice DOORS, pues está bien, yo no le veo el error, pero sí tiene un error, porque este, no debería ser R, este le debería corresponder a la llave, de key, que es una sola, es singular, ¿verdad? Entonces aquí es donde vemos, bueno, ¿qué debería ser? The key to the door, y es, ¿verdad? Aquí debería decir, en vez de R, aquí debería decir, voy a subir un poquito, y es, entonces, entonces dices, haz que concuerde, vea el sujeto con el verbo, ajá, pero, como tenemos una frase preposicional, una frase preposicional, quiere decir que hay una preposición aquí, como para darnos más información, la llave a las puertas, esa es la preposición, el to, ajá, pues no, no, no concuerdan, y pensamos que están bien, igual aquí dice, the key is, aquí también está mal, porque entonces aquí, debe ser R, las llaves, están, en el cajón, ok, pero les digo, como a veces no le ponemos mucha atención, bien a la oración, y no nos van a poner estos paréntesis, decimos, a ver, aquí está el is, y aquí está, pues está bien, es una puerta, es is, está bien, y no, porque este debe corresponderle a este otro sustantivo, que está antes de este, ok, entonces igual, ya ven que en el examen, vienen así como subrayadas, van a venir subrayadas, y te van a decir, a ver, cuál está mal, la A, la B, la C, cuál está mal, pues aquí diríamos, no, pues esta, es la que está mal, o aquí esta, eso es esta, esta habilidad, pues hay que, poner mucha atención, porque lo que hacen es confundirnos un poquito de, ¿cuál? T-shirt no se escucha, ay perdón, es que estaba poniéndole aquí al mouse, y lo apagué, tenían mucho sin escucharme, ¿verdad? poquito, no, desde el que cambié este, a la diapositiva, ok, gracias, qué bueno que me avisan, avísenme cualquier cosa, es que como estoy acá con los, con los, de estos marcadores, así, como que le pico, y a veces le pico al, al sonido, entonces bueno, decía, igual, aquí hay que hacer, eh, que concuerde, eh, las expresiones de cantidad, ajá, por ejemplo aquí, si el sujeto es una expresión de cantidad, como, all, que es todo, most, la mayoría, some, algunos, sí, pues estos casi siempre van, van, este, seguidos de la preposición, off, ok, entonces vamos a ver, vamos, tenemos que hacer así, como que concuerde, por ejemplo aquí dice, all of the book, igual aquí, aquí es también, eh, lo que, como el ejemplo que vimos hace rato, que no se me vayan a confundir, quién es el sujeto, aquí pensaríamos que el sujeto es book, el libro, y no, fíjense, yo aquí de lo que estoy hablando, es que, todo, lo del libro estaba interesante, todo, y todo es un singular, porque no estoy diciendo todos, ajá, entonces aquí sería was, was, acuérdense que es el pasado del verbo to be, para singular, y para plural es were, ok, igual aquí dice, all of the book, all of the books were interesting, ajá, aquí, como estamos hablando, este, de que todo lo del libro, estaba interesante, ajá, igual aquí está el error, verdad, el primero está bien, pero aquí sí tendríamos un error, porque aquí debe ser was, debe ser was, porque debe corresponder con este, aunque aquí diga books, ok, no, no nos dejemos llevar, sí, aunque diga todo de los libros, estaba interesante, ah, was, debe ser was, porque estoy diciendo, estoy hablando del todo, no de los libros, sí, y aquí, all of the information was interesting, esto está bien, verdad, toda la información, todo, todo de la información, estaba interesante, entonces aquí, esta habilidad nos dice eso, que chequemos, verdad, que, que el verbo, corresponda, sí, a estas expresiones, de, de cantidad, cómo van a identificar, que una expresión es de cantidad, y que por lo tanto, pues, le corresponde un verbo en singular, un verbo to be en singular, pues que ahí siempre van seguidas, de la preposición of, como aquí, all of, all of, sí, les digo, casi todas estas, es como de estas habilidades, es de checar entre correspondencia, entre verbo y sujeto, que no nos confundamos, y cuando vamos a invertir, verdad, dice, make invert verbs agree, igual, cuando invertimos los verbos, hay que hacer los que concuerden, igual, seguimos con los mismos ejemplos, behind the house, aquí no lo ponen entre paréntesis, detrás de la casa, ajá, y luego dice, was the bicycles I wanted, sí, aquí el sujeto, pues viene siendo las bicicletas, estaban las bicicletas, ¿creen que esta sea correcta? Si estamos hablando de, the bicycles, was the bicycles I wanted, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de las bicicletas, aquí debería decir where, ajá, pero ¿qué pasa cuando no tenemos, en el examen, pues estos paréntesis, como aquí, que nos dicen que esto, pues nada más es como, como una positive, ¿verdad? Como algo que, pues nos da una, una información de más, pues igual decimos, a ver, aquí dice house, y aquí dice was, sí concuerda, está bien, no, porque aquí este was, no corresponde a la casa, corresponde a, detrás de la casa, estaban las bicicletas que querían, igual aquí seguimos cometiendo un error, dice, behind the houses, where the bicycle I wanted, aquí debería ser was, porque estamos hablando de la bicicleta, o una bicicleta, pero les digo, como no tenemos estos paréntesis en el examen, entonces, a veces no vemos como que toda la lógica de la oración, decimos, no, pues a ver, behind the house wise, ahí está, está aquí bien, ¿verdad? Y aquí está bien, porque where es para plural, y aquí dice houses, está bien, y no, ¿verdad? Este where le corresponde a este, y este viene siendo nada más, pues como una información extra, otra cláusula, ya otra de la, de la oración, ¿sí? Y aquí estamos hablando de verbos invertidos, o sea, aquí tenemos primero el verbo, y luego el sujeto, también estamos hablando de verbos invertidos, ¿por qué? Porque tenemos aquí el verbo, luego el sujeto, pero aún así, aunque estén invertidos, deben de coincidir, el sujeto debe de coincidir con su verbo, ajá, o sea, en su forma plural o singular, debe de coincidir, entonces ahí tengan mucho cuidado con eso, igual aquí, haz que los verbos coincidan después de ciertas palabras, ahí está, esta habilidad también es muy buena, porque estas también de las que yo batallaba mucho al principio, porque pues en español es diferente, entonces dice todos, por ejemplo, estas palabras, vamos a ver ahorita, bueno, son anybody, que es nadie, anyone, nadie, anything, nada, everybody, todos, everything, todo, nobody, no one, gramaticalmente son singulares, aunque yo hablé aquí, por ejemplo, que diga everybody, everybody quiere decir todos, en español, como termina con S, lo tomamos como plural, y el siguiente verbo lo ponemos plural, todos están invitados, sí, pero en inglés, todas estas palabras que están viendo aquí,